Y nos vamos a unir como uno solo, para alabarte, para glorificarte, en el nombre de Jesús, Amén, y a meterle ofrenda de palmas a nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Así tengo el tiempo, hermanos, del pastor. Dios es bueno, hermanos, amén. Mi nombre es Julián Rodríguez, como ya lo dijo el pastor, estamos contentos de poder estar en fiesta con ustedes, celebrando un sexto aniversario, hermanos, es correcto, seis años, y yo creo que Dios está apenas comenzando las grandes cosas que tiene ya destinadas para esta iglesia, hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también en nombre de la iglesia Misión de los 70, que está acá cerquita, a unas cuadras, y nos alegra conocerles, y nos alegra también participar de estos momentos en alabanza. Les pido, por favor, un momentito, incline su rostro, así, cierre sus ojitos, y vamos a pedirle y suplicarle al Señor su bendición en esta hora. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, que has permitido, Señor, a esta iglesia celebrar, que les has concedido triunfos, que les has concedido victorias, Señor, a pesar de la adversidad, Señor. Que, si bien han tenido que enfrentar situaciones adversas y difíciles, y la lucha, Señor, ha sido fuerte, Tú has dado la victoria a esta iglesia, Señor. Y por eso hoy te celebramos, por eso nos gozamos con nuestros hermanos, porque somos un solo cuerpo en Ti, Señor. Queremos en esta hora darte y rendirte a Ti solamente la honra y la gloria, Señor, porque Tú lo mereces. Dedicamos a Ti este tiempo. Esperamos, Señor, lograr poner una sonrisa en Tu rostro a través de nuestra alabanza, porque te queremos bendecir y te queremos adorar a Ti. Gracias, Señor, que damos en esta hora. Amén. Ayúdame a tomar esta alabanza. El Señor es mi pastor. Es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Y en pasos delicados, Él me hará descansar. Junto a pasos del reposo, me pasos realizará, confortará mi alma, peleará conservas de justicia por amor de su nombre el Señor es mi pastor nada me faltará el Señor es mi pastor que en paz nos dedicará ¿Quién te hará descansar? No aguas de reposo que en paz no me hará nos levantará que guiará al mar que guiará por sendas de justicia por amor de su nombre que guiará al mar que guiará al mar que guiará al mar Y el pasco se evitamos, Él me hará descansar. Canta la fórmula en tu alma, 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 en tu alma. En tu alma, 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 en tu alma ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!